¡Papá! 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 ¿Hasta cuándo una niña puede recordar la cara de su padre? César la abandonó cuando ella tenía diez años. Esa debe ser mi mayor hermanita, ¿no, papá? Y esa, tu esposa, ¿no? Ahora tengo diecisiete. Y de él... algo me acuerdo. ¡Papá! ¡Papá se está muriendo! ¿Qué cosa quieres? ¿Que pasen veinte años como con este tren para que algún día te decidas hacerlo? ¿Qué dices, hijita? ¡Ay, papá, no me voy a hacer así! ¡Papá, no! Yo me pregunto ¿Cuántas de todas las noticias y descubrimientos que la mayoría nos puede mostrar valen realmente la pena? ¡Papá! 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 ¡Papá!